¿Qué es el coaching? Pues una metodología de aprendizaje que nace para proponer mejoras a muchos niveles. Si sabemos cómo funcionamos, como seres humanos, entonces podemos mejorar. Ese era el objetivo que se marcó Marilo Agua, la monitora de este novedoso taller que por primera vez se ha impartido en COIN. Creando conciencia y responsabilidad, que son los principios del coaching. Y muy bien, estamos trabajando de una forma divertida, aprendiendo y tratando de mejorar en el desempeño, que es lo que se trata de conseguir con el coaching. La forma de acercarlo es, si había personas aquí que ya tenían nociones de cómo funciona el coaching, pero el descubrirlo y descubrir esta metodología de aprender a aprender, pues está resultando interesante. Para poder aprender, es capital saber escuchar y ello requiere una actitud activa en la que estemos dispuestos a recibir tanta información como sea posible. En eso se trabajó especialmente en una de las actividades de este taller. Están haciendo una práctica por parejas de cómo funciona, digamos, de hacia dónde te mueven las preguntas. Hemos practicado hace un momento cómo funciona la escucha activa en el coaching. Y ahora están practicando esa escucha activa, que es desde, bueno, atender con mucho interés al mundo del otro, a cómo el otro se construye su mundo. Y ahora estamos haciendo una secuencia de preguntas de hacia dónde te llevan un tipo de preguntas, qué movimiento te genera, y hacia dónde te llevan otro tipo de preguntas y qué movimiento te genera. El curso se dividió en una parte teórica con la que arrancó el taller, para después poner en práctica los conceptos aprendidos en diversas actividades en las que los alumnos por grupos o parejas ejercieron la metodología aprendida. El principio ha sido un poco de teoría de qué es el coaching, de dónde viene, cómo se trabaja con la metodología del coaching, y luego hemos pasado a experimentar, porque el coaching es más fácil experimentarlo que explicarlo.